Música Que haya salido de esa manera, no predeterminado, sino prácticamente de la tribuna, del pueblo, fue una cosa extremadamente gratificante y muy emocionante para mí. Bueno, bienvenido sea, te voy a repetir, hay que utilizar eso como un agente multiplicado, no sentarse arriba de eso. Un día corriendo, entrenando para el último Ironman que hice, dije, ¿por qué no desde su muelle, que está allá, el muelle donde amarró siempre el submarino San Juan, hasta lo más alto de la patria, que es donde ellos están. Hacer una travesía a pie de 1.600 kilómetros y 6.962 metros hasta la cumbre de la patria, que es la cumbre de la conca. Reflexiones de vacaciones de invierno, ahí veíamos en las ventas dos notas especiales. Hoy en el juego perfecto, dos notas además de lujo y que fue un placer también para nosotros hacerlas, y va a ser un placer compartirlas con ustedes. Sí, una de ellas la de Rubén Mañano, un excelentísimo entrenador, gran formador, profesor, y bueno, muy exitoso con la selección argentina de básquetbol, que dejó grandes enseñanzas, la verdad, bueno, hemos tuvido la oportunidad de entrevistarlo, y la verdad que estar con personas de esa magnitud es un gran aprendizaje. Campeón olímpico, el único entrenador campeón olímpico de la Argentina, en los últimos años domina por completo Estados Unidos, y no debemos dejar de recordar que la selección argentina en 2004 se colgó la medalla de oro. ¿Quién fue el director técnico? Rubén Mañano. Tuvimos el enorme placer en el programa de dialogar con él. Hay dos partes de esta entrevista, de esta entrevista vamos a compartir la primera, Mati, que tiene que ver con, por supuesto, el Juego Olímpico, que ganó junto a la selección argentina. La previa, el Mundial 2002, donde es subcampeón en el seleccionado masculino de básquetbol, venciendo por primera vez a un equipo compuesto por 12 jugadores NBA, el Dream Team de los Estados Unidos, pero perdiendo la final. Compara Mañano en cuáles de los dos torneos jugó mejor Argentina, y también una yapa del 2011. Buenísimo. En el 2011, ¿qué sucedió? Preolímpico aquí en la ciudad de Mar del Plata, ya en tiempo futuro, o sea, después de lo que fue la medalla de oro en Atenas 2004, y a mañana lo recibían de la siguiente manera. La verdad que yo lo he titulado un poco esto como, ¿qué es lo que queda? El reconocimiento, la gratitud de la gente, yo creo que te vuelve todos los días un poco más desafiante, te retroalimenta. El momento puntual, que voy a decir, yo lo pongo realmente como un verdadero logro, del cual, vuelvo a repetir el término, me siento extremadamente orgulloso, ¿no? Que haya salido de esa manera, no predeterminado, sino prácticamente de la tribuna, del pueblo, fue una cosa extremadamente gratificante y muy emocionante para mí. Bienvenido sea, te voy a repetir, hay que utilizar eso como un agente multiplicado, no sentarse arriba de eso. El tiro de Paladino de tres afuera, esto se termina, final, 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 Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol, Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol, y el segundo lugar, brillante, merecidísimo, totalmente digno y elogiable, es para la selección argentina. Confluyeron varios factores para llegar a aquel título del 2004. Hay un tema en el deporte, en las charlas, incluso de liderazgo, las clínicas que vemos, que recibimos por suerte muchas en la ciudad de Mar del Plata, que dejó de ser tabú de alguna manera, que es el tema de hablar de la derrota y demás. Yo te pregunto, de ese campeonato olímpico, que se da post-subcampeonato mundial en Indianápolis, ¿cómo viviste la derrota esa noche, de la final del Mundial 2002, y qué significa hoy, con la historia ya escrita y el título del 2004? No fue fácil digerir esa derrota, por la forma en que caímos derrotado. Creo que eso fue lo que más, de pronto lo que más nos dolió. Pero hay una realidad también, que después cuando entras en una situación de mucho más calma, y más coherencia, vamos a llamarle así, sin tanta adrenalina, sin tantas pulsaciones, a dónde llegaste y qué es lo que te habías planteado de inicio, cuáles eran los objetivos que vos tenías para encarar este puntual Mundial 2002. Desde la posición del entrenador o comisión técnica, vamos a llamarle, se me había manifestado que nosotros entrando entre los seis primeros del mundo era una cosa muy importante para el básquetbol argentino. Felizmente, con el correr de los días, de la semana, juegos amistosos y todo, e incluso en el mismo Mundial, se fue ganando en credibilidad, en funcionamiento, confianza. Realmente, creo que nos dimos cuenta que estábamos para cosas un poquito más apetitosas que un sexto puesto. Terminamos jugando en el Mundial. Eso de pronto te aliviana, vamos a llamarle así, el hecho de haber caído derrotado. Yo en mis charlas esto lo titulo, la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Los mismos jugadores titularon que capaz que haya sido eso lo que le permitieron ganar después el Juego Olímpico, a pesar de que el equipo no jugó de la misma manera. Estimo que haber aprendido de esa derrota, haber capitalizado ese error, vamos a llamarle así, en el buen sentido. Yo digo, a mí me encanta aprender ganando, no perdiendo. Es mucho más lindo. Pero bueno, ahí nos tocó aprender, aprender que ha sido derrotado. Dijiste, para vos también jugó mejor el equipo del 2002 que el del 2004. Sí, sí. No tengo dudas de eso. No tengo dudas. Imaginate que, a lo largo de la preparación y el Mundial mismo, Argentina perdió un solo juego. Hasta la final del mundo estaba invicta. Eso muestra la clara de cómo estaba funcionando el equipo. Y si jugó mejor el equipo del 2002 que el del 2004, ¿por qué ganan la medalla? ¿Qué tuvo ese equipo? Indudablemente que tuvo la capacidad de sobreponerse a una situación. Nosotros comenzamos con una preparación no muy cómoda. Incluso fuimos en lo personal, ¿no? Criticados por la prensa y todo. Imaginate, jugamos un cuadrangular en Córdoba y salimos cuarto. Perdimos con España B, con Brasil B. Realmente nos estábamos bien por una cantidad de variables, ¿no? Fuimos a España. En un cuadrangular salimos terceros. Fuimos a Yugoslavia, a Serbia. En un cuadrangular salimos segundo. Y ya en el Juego Olímpico, perdiendo partidos importantes, creo que se recapacitó. Este tipo de torneo tiene la curiosidad que si vos jugás un juego puntual que te deja dentro o fuera, lo jugás bien para continuar, es una especie de trampolín anímico que creo que eso influye mucho. Amantes del básquet, quédense porque en el próximo bloque tenemos la segunda parte del mano a mano con Rubén Mañano, pero en este caso, otra de las notas que decíamos especiales de este programa particular de Juego Perfecto. Sí, la verdad, una nota muy especial, muy sentida para todos los argentinos. Vamos a conocer la historia y la travesía que quiere hacer Guillermo Tibaldi, quien fue comandante del ARA San Juan y que es un atleta ya de muchos años, que hace muchos Ironman por todo el mundo y suele hacer competencias de grandísima exigencia física y en este caso va a ser un particular homenaje para el ARA San Juan. La verdad que es una historia fantástica, la verdad que me conmovió mucho de hacerla y la verdad que está bueno poder compartirla. Quizás queda chico decirle profesión o su ex trabajo haber sido comandante del ARA San Juan, porque en este caso me parece que lo que Guillermo trata de unir son sus dos pasiones, el deporte y lo que significó de alguna manera representar a la Argentina en el ARA San Juan. Indudablemente que sí, bueno, va a ser un homenaje muy particular. ¿Te parece que lo compartimos? Conocemos su historia. Yo fui comandante del Submarino San Juan, hice mi carrera en el Submarino San Juan y bueno, he visto que hay muchísimos homenajes que están haciendo, loables, espectaculares, se hacen cuadros, se hacen esculturas. Y bueno, se me ocurrió desde una pasión que tengo, que es el deporte, poder hacer algo en homenaje a los 44. Un día corriendo, entrenando para el último Ironman que hice, le dije, ¿por qué no? Desde su muelle, que está allá, el muelle donde amarró siempre el Submarino San Juan, hasta lo más alto de la patria, que es donde ellos están. Hacer una travesía a pie de 1.600 kilómetros y 6.962 metros hasta la cumbre de la patria, que es la cumbre de la Conca. Los objetivos que tiene la expedición son tres. El primero, deportivo, lo que te comenté. O sea, tratar de llegar, yo voy a ser del orden de 30 kilómetros por día. Y el segundo objetivo que tengo es que en el camino, difundir la memoria de los 44 y lo que es un submarino a los chicos del interior, o sea, tanto primaria, secundaria, como universitaria. Yo voy a llevar un equipo de proyección con exposiciones de distintos niveles para contar lo que es un submarino, cómo se opera y sobre todo la historia de San Juan, que es una historia muy rica. De aquí zarpamos San Juan a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Brasil, o sea, ha hecho muchas navegaciones importantes. Me imagino miles de historias y de momentos arriba de Lara San Juan. Y me imagino cómo será esa preparación para vos, que tuviste tantos años en el submarino, en este homenaje tan especial, recorriendo la Argentina, estando con gente. Me imagino también, será muy transformador para vos y para la gente. Sí, realmente para mí es muy motivador. Por eso me propuse este desafío, que sé que no va a ser fácil. La idea sería, al final de la expedición, dejar algo material. Mi idea es poder hacer un... que entre todos los que quieran colaborar podamos erigir un memorial en la Escollera Norte, un memorial donde figuren los 44 héroes de San Juan. Y para eso estoy simbólicamente, como lo he hecho en otras oportunidades, vendiendo los metros de desnivel que voy a hacer. O sea, esos 6.962 metros, a 100 pesos los que quieran comprar un metro de desnivel. Para esto el Banco Nación, con una gentileza muy grande, porque no se usan este tipo de cuentas para este tipo de eventos, son para eventos médicos sobre todo, me permitió abrir una cuenta que se llama Cuenta Benéfica, a la cual yo no tengo acceso, para que la gente pueda depositar esos 100 pesos y poder juntar el dinero para mi regreso, poder erigir el monumento, perdón, no el monumento, sino el memorial, poder erigir el memorial en la Escollera Norte a los 44. Me comentabas que ese día que vas a salir, lo podemos recordar también, la fecha y el horario, la gente pueda acercarse, pueda acompañarte. Has tenido propuestas de personas de querer acompañarte en la travesía, me imagino que es muy motivante escuchar tu historia para todos los argentinos y la verdad que, me imagino que, no sé, que algunos se te habrá querido sumar o no. Sí, por supuesto. O sea, la idea justamente es poder mantener la logística. Imagínate, yo voy a hacer 30 kilómetros por día. Tengo una camioneta personal, que la preparé especialmente para esto, donde yo puedo dormir, cocinar y lavarme, no bañarme, pero sí lavarme. Y gente voluntaria, amigos, gente que me está escribiendo del interior, que me va a apoyar, me va a conducir esa camioneta a esos 30 kilómetros como para que pueda yo tener el sustento logístico donde pueda dormir. Así que, realmente muy contento por la difusión que está teniendo. Un homenaje diferente, ya te digo. O sea, yo no sé pintar cuadros y dije, quiero hacer algo por el San Juan, porque fue mi casa, porque fue mi trabajo muchísimos años, porque conozco a muchísimos de los 44, porque creo que es un mensaje de amor para ellos y para sus familiares. En realidad, hay muy pocos antecedentes de este tipo de travesías. O sea, yo corro triatlón, he corrido maratones, me entreno habitualmente, me gusta mucho el deporte, pero existen muy pocos antecedentes de lo que es la acumulación de esfuerzo a lo largo de los meses. Imagínate que yo voy a estar del orden en tres meses. Así que, en realidad, me estoy entrenando como para correr un ultramaratón. Me tengo fe de poder ir avanzando y cumplir el objetivo. Creo que el dicho que tenemos los montañistas, que es caminar como viejo para llegar como joven, aquí pega bastante bien. Así que, por eso, como vos me preguntabas, el día 26 de octubre, ojalá que gente me pueda acompañar en una pequeña ceremonia en homenaje a los 44 y podamos hacer algunos kilómetros juntos hasta Blur y la Costa, cuatro o cinco kilómetros. Los grupos de Mar del Plata, la gente que quiera acompañarme corriendo, caminando, sería realmente un homenaje diferente a los 44. Guillermo, ¿nos recordás el nombre de la travesía y por qué lo elegiste? Sí, la travesía tiene un lema que es desde su muelle a lo más alto de la patria. Desde su muelle, porque voy a salir de ahí, del muelle del submarino San Juan. En ese muelle, el submarino San Juan llegó desde Alemania. En ese muelle, zarpó en montones de travesías. Y bueno, mi idea es poder salir de ahí. Y ojalá pueda llegar donde ellos están, que es lo más alto de la patria. Muy fuerte la historia de Guillermo, que empieza la travesía en el mes de octubre. Sí, la verdad que tiene un gran desafío por delante, una gran preparación física y mental para poder hacer este homenaje tan sentido. Pero nos metemos ya mismo a conocer a un futuro crack, en este caso del tenis, es de Ons Unidos. Sí, Manuel Gallone. Antes de la pausa, conocemos a una de las promesas del tenis marplatense. Me llamo Manuel Gallone, tengo 16 años y juego al tenis en el club Ons Unidos. Y arranqué a jugar a los 6 años porque mi papá jugaba y yo jugaba al básquet y después dejé y como mi viejo jugaba se me ocurrió arrancar. Me gustó más que nada el hecho de jugar solo, aunque tiene sus pros y sus contras también. Y nada, el juego siempre me gustó y después ya me enganché y una vez que me enganché no lo dejé nunca. Hasta sub-14 jugué torneo de menores, jugué grado 1, grado 2, grado 3 y después de sub-14 decidí pasar a jugar torneos profesionales de Argentina, los top serve y eso estoy jugando hace dos años. Yo la escuela la dejé, este año no la hice, me queda quinto y sexto que la voy a terminar más adelante y entreno de lunes a viernes a la mañana una hora y media de tenis y una de físico y a la tarde una de tenis y una de físico. El que más me gusta Alejo es Federer pero también me gusta Schwarman, me gusta Fognini, está medio loco pero bueno, como jugador es excelente. Mi sueño es vivir del tenis profesionalmente, tratar de estar entre los 100 del mundo me encantaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!